Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal y a este vídeo que para mí es bastante extraño pero que sé que va a ser muy divertido ya que estaré realizando un tutorial de maquillaje o una transformación siguiendo pasos coreanos o asiáticos para ver cuáles son los resultados que dan en una chica latina así que vamos a ponerle bastante sazón y color a este vídeo y recuerda que al final hay un sorteo internacional que estoy haciendo en todos los vídeos que estoy subiendo en el mes de diciembre y los pasos para participar son súper 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 fácil en la cajita de descripción te dejo la información pero ahora sí comencemos uno de los pasos que más me sorprendió en cuanto a estos tipos de maquillaje es que para realizarse sus cejas utilizan una pinza común y corriente para sacarte tus pelitos pero que a su vez la unen con una pomada eso es lo que voy a hacer aquí de inmediato déjenme decirles que su pomada va a quedar un poco desastrosa pero lo importante va a ser que quede el producto aquí en la puntita ya que estas chicas no se hacen la curva sino que más bien tratan de dejar sus cejas bastante rectas y un poquito de rabito al final creo que con esa parte yo voy a tener una muy buena ventaja porque mis cejas son totalmente rectas y también tienen solo un poquito de rabito todo lo que ustedes ven en mi canal en cuanto a maquillajes es ilusión todo es maquillaje porque como pueden ver chicas mis cejas son bastante, bastante lisas o sea no tienen mucha curvatura y por lo que me estoy dando cuenta ahorita aquí como que se me volaron bastantes vellitos así que necesitamos una muy buena técnica de cejas ok, no sé si funcione porque me acabo de dar cuenta que mis cejas son creo que un poco más gruesas que esto así que vamos a intentarlo ok mmm ustedes que opinan no sé chicas no sé si esto vaya a funcionar voy a volver a hacer la prueba en mi otra ceja para poderles dar un veredicto si esta técnica de cejas asiáticas no funcionan o por ejemplo mi caso es que cuando selecciono producto y trato de desplazar como que a mitad de ceja ya miren ya ahí no tiene casi producto y aquí me quedan como los grumos al igual que aquí porque ahí es la parte donde presionamos al colocarlo y queda todo el producto allí así que no creo que esta técnica asiática de ceja funcione así que chicas este truco no funciona primero porque el producto queda justamente aquí en las cejas y justamente donde presiono es donde deja todo todo el producto y no se ve nada bien aparte que si tu tienes un rostro así como el mío grandecito o normal mejor dicho esto te va a quedar como un dedito de ceja super super finito y en mi caso mis cejas no son tan finitas son proporcionadas a la dimensión de mi cara o de mi rostro y no se ve nada bien así que yo prefiero utilizar estas brochas convencionales común y corriente para hacerme mis cejas siento que se va a ver mucho más natural no unas líneas super marcadas y que también puedo lograr ese efecto porque evidentemente con esta pinza solamente realizarás los bordes pero no rellenarás en absoluto la parte interior de tus cejas chicas ya me había terminado de realizar este ojo y no me había dado cuenta que de nuevo este aparatico se quedó sin audio o sin pila no sé qué fue lo que pasó pero lo voy a realizar de este lado y lo que les comentaba es que voy a estar utilizando estos tipos de labiales para los ojos que en realidad déjenme decirles que lo tienen que hacer muy muy rápido primero no creo que se puedan utilizar labiales de balitas porque saben que eso se mueve normalmente así es que es preferible utilizar estos que son líquidos pero tienen que trabajarlo super rápido no pueden aplicar en un ojo y después en el otro porque van a quedar todas parchadas o manchadas mejor dicho así que lo que voy a hacer es aplicarlo justamente aquí y en la parte inferior y rápidamente vamos a pasar a difuminar para que esto no quede nada manchado esperemos por favor ahora voy con otra brochita y voy a terminar de difuminar creo que uno de los problemas estos de los truquitos asiáticos es esto que se seca super super rápido y tienes que difuminar a la velocidad de la luz o sea muy muy rápido para que no te quede nada manchado y otra de las cosas que les comentaba es que quizás estos truquitos pueden funcionar si vas a bailar si te vas a mojar porque estos labiales son un poquito complicados de retirar ya que son labiales mate que no se transfieren pero por lo que veo no les va a quedar nada igual al otro ojo así que no creo que este truquito sea tan efectivo porque aquí no sería tanto que te quede parejo sino difuminar o sea tú preocúpate por difuminar no que te quede igual ya que es bien bien complicado trabajar con estos tipos de sombras aunque me imagino que estas asiáticas quisieron ahorrarse el dinerito de comprar las sombritas y utilizar mejor dicho los labiales pero tengo mis dudas con este truco vamos a agregar un poco más de brillo a nuestra mirada porque si nos dejamos así olvídelo mija mejor acuéstese a dormir y lo que voy a hacer es utilizar este brillito o topper y lo voy a aplicar aquí justamente en el centro de mi ojo y luego con una brochita lo voy a terminar de difuminar para que ya no se vean esas líneas marcadas y podamos hacer algo por nuestra vida otra cosa que yo les recomiendo es que si van a hacer un maquillaje así bien sencillito estaría muy muy chévere porque en realidad se ahorrarían muchos pasos pero lo único es que yo siempre recomiendo utilizar como mínimo tres sombras una sombra de transición una sombra en aquí en el centro y otra sombra para darle profundidad y aquí lo que voy a hacer es aplicar un toquecito de marroncito para darle más dimensión a nuestro ojo y que no se vea tan plano que quizás es algo que no hagan mucho las asiáticas pero nosotras somos latinas mi amor y hay que adaptarlo un poco y hay que adaptarlo un poco y por último agregar aquí hasta la mitad ese colorcito marroncito y listo no siento que quedó parejo desde un principio lo comenté pero creo que es algo que nos puede sacar de apuro lo que voy a hacer es rizarme mis pestañas que este también es un truco que he visto muchísimo asiático y este paso es algo que realizamos todas levanten las manos si ustedes opinan igual o son del team de mi mamá que no se rizan las pestañas pero lo que me sorprendió de este truco es que también se rizan las pestañas inferiores y esto si me da un poco de miedo y no entiendo el porqué pero vamos a hacerlo vamos a intentarlo uff lo logramos y así quedaría yo no veo ni mucha diferencia pero ahora si voy a aplicar mis pestañas estoy súper sorprendida de lejos de cómo se ve tan lindo este maquillaje pareciera que hubieses pasado horas realizándotelo y que aparte no se ve para nada los parches en los ojos se ve bastante asimétrico ustedes qué opinan yo la verdad quedé muy sorprendida me gustó el resultado y que lo hice como en tres o cuatro minutos súper súper rápido a lo que me tardo comúnmente ahora ahora lo que voy a hacer también es el truquito del famoso 3 yo ahorita en estos momentos de hace tres o cuatro meses no lo hago pero básicamente trata de hacerte un 3 así invertido y aparte que a estas chicas les encanta que esta área quede muy muy definida y los rasgos bien finitos así que después que tenemos ya nuestro 3 es momento de difuminarlo y no sé por qué este corrector no se quiere mover ni un poquitico y ahora lo voy a hacer rápidamente pero en vez de hacer el 3 lo voy a ir aplicando y de una vez difuminando chicas para que no me quede tan marcado y ahora y ahora vamos a peinarnos un poco para ya irnos dando el estilacho y ahora lo que voy a pasar a hacer es hacerme la nariz como de mickey mouse que básicamente son dos líneas bien finitas que aquí abren un poco y aquí hacen así como especie de un triangulito y ya terminan de difuminar y ahora chicas vamos a pasar a aplicar el rubor este si es un paso que lo hacen como que muchísimo porque a ellas les gusta estar súper súper sonrojada y no solamente se lo aplican en las mejillas sino que también lo extienden un poco más hacia arriba y eso es lo que realicé pero voy ahora con otro truquito que también me llamó mucho la atención porque ustedes saben que ellas utilizan mucho la tendencia esta que se llama los labios mordidos creo que sí así es como se llama básicamente lo que hacen es aplicarse el labial como en formita de corazón y luego como que suavizan un poco los bordes y automáticamente mis chicas que se aplican el labial se aplican corrector en todo el alrededor y pasan a difuminar y para que los labios según luzcan más sexy aplicarse un toque de brillito ya no estamos asemejando más ustedes qué opinan lo que sí voy a hacer es agregar un toquecito de brillito en toda la puntica y en el huesito para hacer mi nariz mucho más finita y aparte este es un dato súper importante es que ellas se aplican normalmente delineador blanco o color hueso en la línea del agua inferior para hacer sus ojos mucho más grandes y que parezcan unas muñequitas así que chicas este sería mi look asiático navideño ustedes qué opinan le gustaron los truquitos que están aquí si es así entonces no olvides de regalarme sus deditos arriba porque aparte estarás participando por la rifa que estoy haciendo aquí en mi canal donde podrás llevarte esta fabulosa caja con mucho maquillaje y los pasos para participar son súper súper fácil solamente suscribirte y comentarme si les gustaría realizarse este look o no así que mis bellas ustedes qué opinan de este maquillaje si parezco asiática si les gustaron todos los tips o mejor dicho probamos los tips mi favorito fue el de labial o sea pensé que no iba a funcionar que me iba a quedar un manchón pero así de lejos chicas ni se nota y lo mejor de todo es que creo que le puedes dar mucha versatilidad utilizando labiales así más marroncito más rosita y puedes jugar con esos tipos de sombra invirtiendo nada más en un solo producto igual los labios si creo que se ven sexy ustedes qué opinan así que bueno mis bellas nos vemos en un próximo video recuerda que todos los martes miércoles, jueves y viernes se sube video a este canal y los sábados a las 9 de la noche estamos haciendo en vivo así que un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao chao chao